Todo marcha según lo previsto hoy en la ciudad de Camagüey para que la Selección Nacional de Atletismo a los Juegos Olímpicos de Tokio entrene y logre una nómina competitiva y preparada. La preselección retoma los entrenamientos en la pista Rafael Fortun en la capital agramontina, luego de varios meses ejecutando rutinas físicas dependiendo de las condiciones en los hogares. La ruta del atletismo cubano con vista a Tokio cumple los planes de entrenamiento para recuperar el tiempo de inactividad provocado por la compleja situación epidemiológica generada por la COVID-19 y los técnicos analizan las estrategias a seguir en el entrenamiento para colocar a la isla nuevamente entre las 20 potencias en el contexto olímpico.